Hola, muy buenas. Desde que Íñigo Rejón pusiese el tema en el centro del debate con sus intervenciones en el Congreso de los Diputados, la salud mental es una cuestión que ya no sólo preocupa a quienes padecen algún tipo de afectación, sino que los medios de comunicación y los partidos políticos sacan el tema y se posicionan sobre la cuestión. Pero, ¿cómo está realmente España por una mejor salud mental? Hoy en Simple Política, ¿cuánto se invierte en salud mental? ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Para entender de qué hablamos hoy, retrocederemos casi un año en el tiempo. Vamos a escuchar a Íñigo Rejón, diputado de Más País, en el Congreso de los Diputados, en sesión de control, preguntando al presidente del Gobierno por la salud mental. El audio es un poco más largo de lo habitual, pero es que resume muy bien de lo que queremos hablar hoy. Es posible que a algunos les haya sorprendido que dedique la pregunta no a alguno de los temas de más candente actualidad, sino a alguna cosa que es de menos actualidad, pero más importante. Incluso he oído risas en la bancada de la derecha cuando preguntaba sobre una pandemia tan importante como es la pandemia de la salud mental. Esto no es de la máxima actualidad, pero sin embargo sí es de la máxima importancia. El último barómetro del CIS ya empieza a preguntar, es la primera vez que pregunta sobre salud mental y arroja datos que son espeluznantes. Vivimos un momento en el que a mucha gente se le han derrumbado las expectativas de vida. Eso es normal que haya tenido impacto en el empobrecimiento, en la precariedad, en la salud mental, en la tranquilidad de mucha gente. Lo que ya no es tan normal es que toda esa gente esté fundamentalmente sola o se haya quedado fundamentalmente sola. Ese barómetro arroja que seis de cada diez españoles tienen ya síntomas de depresión y ansiedad y a menudo, si no pueden pagar un psicólogo por la privada, lo viven solos. Ese barómetro arroja que siete de cada diez jóvenes cuando le preguntan por el futuro dicen sentirse totalmente desesperanzadas y eso es perder una generación entera. Y ese barómetro arroja que diez personas, diez personas al día se suicidan en España. Dato demoledor este último, como todos los que da Errejón, por si alguien se lo está preguntando, si este es el famoso momento en el cual al finalizar su intervención alguien del Partido Popular le gritó a Errejón que se fuese al médico y a partir de ahí los medios empiezan no solo a sacar el momento como un punto viral, sino a entender que el tema de la salud mental estaba ahí para empezar a trabajarlo. Y como sois fieles a simple política sabréis que eso se llama agenda mediática. Has colocado un tema en los medios de comunicación o el tema se ha colocado solo. Eso quiere decir que los ciudadanos piensan y hablan más de ese tema, lo que como consecuencia hace que los partidos políticos también tengan que posicionarse y hablar del tema. El gobierno, ya respondiendo a esa intervención de Errejón, se comprometía a crear un plan de acción para la salud mental. Luego lo comentaremos porque ya es una realidad. Porque hoy queremos precisamente desentrañar cómo está España a día de hoy en términos de salud mental. Ya hemos escuchado a Íñigo Errejón dar algunos datos que son significativos, como los 10 suicidios al día. Otro dato que señalan los expertos es que entre el 10 y el 25% de las enfermedades tratadas en la sanidad pública están relacionadas con la salud mental. España es, además, el segundo país europeo en prevalencia de trastornos mentales, es decir, casos con depresión, ansiedad o TDAH, entre otros, con 20.000 casos por cada 100.000 habitantes. Que es como decir, uno de cada cinco personas sufre algún tipo de trastorno relacionado con la salud mental. Es decir, es un tema urgente, como decía Errejón. Y aunque algunos expertos y comunicadores como Ángel Martín, famoso por haber reventado listas de ventas con su libro Por si las voces vuelven, precisamente hablando de un caso personal relacionado con la salud mental, hablan de que no se trata sólo de meter dinero, sino que hay más aspectos. En realidad, España tiene deberes también en cuanto al dinero, pero hay otros aspectos. Pero bueno, haciendo números grandes. España invierte en la actualidad unos 4.000 millones de euros en salud mental, más o menos. Esto supone poco más del 5% de toda la inversión que se hace en el país para la sanidad. Y aquí ya encontramos un problema para los expertos. Si en la sanidad tienes un máximo de 25% de casos relacionados con salud mental, pero inviertes sólo el 5% del total, está claro que aquí hay algo que está descompensado. Según expertos en salud pública como Fernando Lamata, estamos invirtiendo la mitad de lo que se debería. Él calcula que deberían invertirse alrededor de 10.000 millones de euros en cuestiones relacionadas con la salud mental. Esta falta de inversión se traduce en falta de personal. Según el informe Mental Headway 2023, España está, junto a Bulgaria, en la cola, por lo que a inversión en salud mental se refiere. España tiene 25 profesiones de la salud mental por cada 100.000 habitantes, mientras Suecia tiene 150, Finlandia 200. En cuanto a enfermeras especializadas, la diferencia entre nuestro ratio, que estamos en la cola, y Dinamarca, que es la líder, es de 150 por cada 100.000 habitantes. Eso es sólo la diferencia. Sobre el invertir el 5% en salud mental, otros países nos doblan. Vale, que el sol del norte de Europa, como hemos dicho, Finlandia, Suecia, etc. Pero países que podríamos hablar de nuestro entorno también nos superan, como Alemania o Francia, que invierten el 10% de su gasto en sanidad para la salud mental. En lo único que España puede, permitidme la expresión, ser algo optimista, es precisamente la cifra de suicidios que daba Íñigo Rejón. Y que nadie me entienda mal, obviamente. España tiene un ratio de 7,5 suicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra que obviamente es demoledora, pero es inferior, bastante inferior, a la media europea, que es 11,7. Y está lejos de los ratios de los países nórdicos, algunos de los cuales, como Finlandia, nos más que dobla, con más de 15. A pesar de esto, y teniendo en cuenta, como vemos, que no es que más dinero lleve directamente a mejor salud mental, los expertos coinciden en que España debería hacer los deberes, ponerse las pilas e invertir mucho más. Lo estábamos diciendo antes, algunos apuntan que de los 4.000 millones actuales, debería pasarse a 10.000 millones. Pero eso es una auténtica utopía. Si no, fijaos en el plan de acción para la salud mental que os comentaba al principio, que decía, vamos a comentarlo. Bien, 100 millones. Dotación presupuestaria de 100 millones de euros. Con este dinero se pretenden varias cosas. Teléfono de información 24 horas, gratuito y confidencial, para ofrecer atención profesional y apoyo a cualquier tipo de conducta suicida. También apoyo a familiares, cualquier tipo de servicio de emergencia relacionado con la salud mental. El impulso de formación sanitaria en salud mental. Lanzamiento de una campaña para visibilizar los problemas de salud mental. Incorporación de la especialidad de psiquiatría infantil a la formación sanitaria especializada que estábamos diciendo. Todo esto con esa dotación de 100 millones. Y que sí que es verdad que si lo sumamos todo, al final tenemos esos 4.000 millones. Como decimos, algunos apuntan, lo estábamos diciendo antes, que serían necesarios 10.000 millones, que es más del doble de lo que se invierte hoy. Es decir, mucho trabajo aún por hacer. Quería aprovechar también este momento del episodio, este final del episodio, para volver a hablar de Ángel Martín, que tiene un podcast llamado como su libro, Por si las voces vuelven, donde habla con entrevistados sobre diferentes aspectos de la salud mental, diferentes etapas que uno puede vivir, que uno puede pasar, diferentes momentos y situaciones, y cómo se superan o qué hay que hacer en ese momento. Os lo recomiendo 100% y que, a pesar de las limitaciones que hoy estamos comentando, no dudéis, si lo necesitáis, en buscar ayuda y hablar de estos temas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, agradeceros que estéis al otro lado y, ya sabéis, invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más Simple Política, pues varias opciones. La primera esperará nuestro próximo episodio. Ya sabéis, de lunes a viernes, un nuevo episodio. La segunda opción, pues que estéis atentos a nuestra página web simplepolitica.com o a nuestro Twitter, arroba simple barra baja política. Y la última, la más interesante de las opciones, es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de Simple Política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de Simple Política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de e-books, te vas al botoncito que pone apoyar y, si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com barra simplepolitica. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva. No sólo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más. Simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. ¡Un saludo!